¡Hola catalán amigos de ColdGamer! Les hablo Andrés y continuamos con la diversión Sí señores, a cargo de FIBA21 Y como nos fue como un rao En las marquesinas que no sacamos ni siquiera Para comer pan Vamos a hacer este desafío de FoodFreezy Que yo digo, EA va a decir Oye, pobre ColdGamer, hemos dado Unas porquerías, entonces Es hora de recompensarlo En algo, entonces yo le tengo fe muchachos A este sobre Bastante, bastante hype Con este SBC Y nos van a dar, pues la verdad no mucho, un Megapack Y es intransferible, tras del hecho Pero ha habido mucho hype, tanto así Que normalmente se hace con 10.000 o más monedas Yo lo he podido conseguir en 8.000 Pero eso varía muchísimo porque hay jugadores No especiales, que su precio En un momento u otro es volátil Entonces no puedo asegurar esas 8.000 monedas Incluso yo creo que mañana pasado Puede bajar muchísimo y quedar en unas 5.000, no creo que debería valer más Pero nos dan un sobre de 35.000 Y bueno Hay que Hay que hacerlo, hay que hacerlo Muy bien, vamos a ver entonces Que nos piden como lo hicimos Chicos No olviden que Para que vean como lo hicimos también Y toda la cosa No se van a mover de sus puestos Porque hay que ver que nos salen los sobres Y de pronto el putazo Que le vamos a meter Y a importarnos porquerías Y hacer que regalemos 8.000 monedas No se muevan de su silla No se muevan de su silla Porque esto promete Muy bien Vamos a ver entonces como lo hicimos Primero que nos piden Ligas mínimo 4 Jugadores de un club máximo 3 Jugadores del mismo país o región máximo 3 Jugadores especiales mínimo 2 Calificación global del equipo mínimo 77 Y química mínimo 95 Ese es el problema Ese es el problema Hay 3 jugadores por ejemplo en mi plantilla Que se subieron bastante de precio Pero pues bueno Es en el momento que lo hice yo Puede que ustedes lo tomen con calma Lo hagan mañana O en un horario en el cual Pues no haya tanto hype Y no se vaya a subir ¿Cómo lo hicimos? Jugadores de la liga francesa En la parte de abajo 4 exactamente Pero ojo Este tiene que conectar con los portugueses O con este portugués Para que la química nos dé Y ahí es donde se suben un poco los precios Porque este tiene que ser del mismo equipo Para que los 3 sumen bastante química Porque tienen cada uno Un link rojo Y eso le baja En la parte de arriba Pues franceses O bueno 2 franceses De la liga Por este lado turca Para que estos 3 de acá Todos son de la liga turca Ojalá que si estos 2 Son de la misma nacionalidad Pues mucho mejor Y acá de la liga saudí Y ya está Pues chicos Es un poquillo difícil De cambiar a algunos jugadores Pero No es difícil de conseguir Excepto por los 3 Que les dije al inicio Ya igual Ustedes si lo van haciendo Con cautela Pues lo pueden sacar Muy bien Vamos a ver entonces Cuáles Son los jugadores Creo que no tengo Ninguno Para decir Oiga Este les puede funcionar Creo que no Creo que no Y pues bueno Veamos que Cumplimos todos los requisitos Tenemos 99 de química Y tenemos tan solo 2 3 4 Con lealtad Entonces exactamente Nos da los 95 No podemos jugar mucho Con ella O nada Igual Vamos a ver En la portería Tenemos A ver A ver A ver A ver Orestis Carnesis Chicos Orestis Carnesis Que me salió Un sobrecito Menos mal En el DFD Tenemos a André Gómez Malgajaes Almeida André Almeida Comprado por 650 monedas En el DFD Tenemos al Francés Atzel Disassi Que lo compré Por 1400 Se subió Muchísimo Ese jugador En el DFD Tenemos al Chileno Para todos los chilenos Antes de continuar Un gran saludo Muchachos Guillermo Maripan No se cambie Muchachos Guillermo Maripan Que también está Carísimo 1200 monedas En el DFD Tenemos a Marcelo Sarachi Que lo tenía yo En el club Sin embargo Él sí está Como en 300 350 En el MCD Tenemos un MCO Jones Belhanda Que me salió Un sobrecito En el MCD Tenemos a Florentino Morris Luis Que lo compré Con 1000 monedas Que pues tampoco Está exagerado Él no está tan Exagerado Porque hay muchos De oro Que no son raros Que están cerca De las 1000 monedas Entonces bueno No está tan mal En el MCD Tenemos a Pedro Antonio Pereira Goncalves Pedro Goncalves Que me salió Un sobrecito En el MD En el ED Perdón Tenemos un MD Que es al peruano Para todas las personas De Perú Un gran saludo Chicos André Carrillo Que lo compré Por 900 Estaba un poquillo Costoso Pero yo creo Que a precio Descarte Es fácil Conseguirlo En el DC Tenemos al francés B Digo Bafet Timbi Gomis Comprado por 650 Este si es precio Descarte Y en el MI En el E Perdón Tenemos un MI George Kelvin En Condú Comprado por 650 Monedas 600 Perdón 600 Ya Precio descarte La verdad Como podemos ver ahí Cumprimos absolutamente Todos y cada uno De los requisitos Chicos Así que por eso No van a tener Ningún problema De nuevo Les hago hincapié En estos tres jugadores Jugadores de la Liga Francesa Tienen que ser del mismo Equipo Y que acá Ya uno Es que tiene que ser Esos Por eso es que Me tocó comprarlos Así Pero ojo Que yo creo Que mañana Va a estar Más barato Muy bien Nos van a ganar Mi backup pack Y lo vamos a enviar No olviden Chicos Me pueden escribir Preguntar Lo que sea Yo voy a estar Lo más rápido Y atentamente posible Para responderles Cualquier duda Sugerencia Pregunta que tengo Vamos a enviar Entonces la plantilla Le decimos que sí Ahí está Bueno Desafío Food Freeze Creo que lo pongo Acá arriba Voy a ver Si puedo Hacer la captura Muy bien Tenemos la captura Hecha Muchachos Nos dan nuestro Mega pack Intransferible Que es intransferible Es lo malo De todo el asunto Y nos vamos Directamente a abrir El sobre Muchachos A ver si Algo bueno Trae la cosa A ver A ver A ver Y ahí está Mega pack Es los 30 de siempre Con 18 especiales Consumibles Jugadores Ahí puede traer De todo Chicos Y les pido Su más sincera Aporte de energía Porque Esta noche Ha sido un poco Maléfica Así que a la cuenta De 5 4 3 2 1 1 Abramos eso No le vamos a pedir Ayuda a nadie Porque esos manes No nos ayudaron hoy Así que no los necesitamos Bueno Jugador especial No camina Por lo menos Panelea A ver un buen Selassie Hacer cositas Había que hacer Había que hacer Chicos No olviden Que en la descripción Del video Les dejo Toda la información Del SBC Nombre de los jugadores Medias Valor Para que les quede Muy fácil Y sencillo Y solamente copien Los jugadores Los pongan En las posiciones Que yo les pongo No se preocupen Por lealtad No se preocupen Por posición Todo va a estar Supamente correcto Y pues Eso es todo No olviden Que en la descripción Del video Les voy a dejar Dos links De canales recomendados El uno es El de Pollito Jason Que ahí Empezó a subir Videos Y la promesa Del hombre Es subir Vamos a ver Si resulta Uno Un político Más De cualquier País O Lo cumple El tiene Video igual Interesante Lo hace muy chévere Si lo pueden ir a ver Y les gusta algo De lo que ven Pues cordialmente Invitados A que se suscriban Y por el otro lado Está el canal De Soncore Games Que debe estar Subiendo la narquecina En este momento Y pues Él También Si es muy juicioso El si es muy juicioso Y ahí También Se pueden suscribir Si les gusta lo que ven Y por mi lado Chicos Pues obviamente Por mi lado No podía faltar La pedida de Linosna Y es que Si me pueden regular Su buen like Muchachos Eso ayuda bastante Si me pueden dejar Un comentario También Muy muy chévere Si no se han suscrito Los invito a que se suscriban Para que no se pierdan Nada de lo que subimos Y los directos Que vamos a hacer Y ya Ya Bueno Y si ya se suscribieron No olviden activar La campanita de notificaciones Para que Les avise Cada vez que subamos Alguna cosa Y veamos estos Zones espectaculares En donde tenemos A un Vidal Que vale un millón de monedas Y pues chicos Eso ha sido todo Eso ha sido todo Muchísimas gracias Por estar acá Por el apoyo El canal Bueno No ha crecido así Últimamente Lo que uno se esperaría Pero Gracias a ustedes Somos los que somos Y estamos donde estamos Totalmente agradecido Todos los días Agradecido con mi canal Y pues chicos Muchísimas gracias Por estar acá No olviden que soy Andrés De ColdGamer Y nos veremos En una próxima ocasión Chao, chao Chau 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 Gracias por ver el video.